Esta canción es una advertencia Cuidado Te pregunto que harías tu Si ella hiciera lo que tu le haces a veces Si se perdiera una noche y ella volviera el otro día Oliendo a los hijos extraña la intimidad compartida Con el santo y señal juntos Yo te pregunto que harías Que harías si ella hiciera lo que tu le haces a veces Si te dijeran a ti, tu mujer Anda con otro Y te llamara en tu lado Y te armara un alboroto Reclamando sin razón Lo que no le pertenece Haciéndote pasar la pena Una, dos, tres, cuatro veces Ay, de la misma manera como a ella por ti Le pasa a veces ¿Qué harías si la encontraras con las manos en la masa? No se lo perdonarías, yo estoy seguro la matas Eso es lo que ella siente cuando sabe que la engaña Cuando te busca en su noche y está vacía su cama Cuando le dicen que andabas con su tana y con vengana ¿Qué tienes que reclamar? Si ella te pone los cuernos Está comiendo fiao Y en casa la mesa servida Juega vivo mi compay Oye pana, ponte pila Que de pronto viene otro Y se te come la comida Ponte guaya Ponte guaya Pero que tú sí puedes salir Y ella esperando en la casa Ponte guaya Ponte guaya Pero que dejas de estar jugando con fuego Que te vas a quemar rodito mi pana Ponte guaya Ponte guaya Recuerda que el que la hace por la noche La paga por la mañana Ponte guaya Ponte, ponte Ponte guaya Y no se te olvide que ella Tiene los mismos derechos que tú Así es que si la descuidas Asunto allá Ponte guaya Ponte guaya Ponte guaya Y no me digas que te tratan como un rey en la calle Y eres el clavo en tu casa mentiroso Ponte guaya Ponte guaya Pero que piensas para mí O cuéntame lo que tú harías Si la encuentras Con las manos en la masa Ponte guaya Oye pana Ponte guaya Ponte guaya Oye te aconsejo Ponte guaya Ojo pelado Ponte guaya Y si tú vas por lana Ponte guaya Ponte guaya Ponte guaya Puede salir tranquilo Cuídate Ponte guaya 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 Ponte guaya